Aprovechando la oscuridad y la lejanía de la zona, varios pandilleros estaban reunidos en una vivienda del cantón El Zapote, del municipio de Caluco en Sonsonate, cuando al ver la presencia policial se produce un intercambio de disparos que dejó a dos pandilleros muertos. Los que se agarraron fueron dos equipos. Y andaban en patrullaje rutinario. Sí, patrullaje rutinario. ¿De cuántos eran los equipos? De cuatro y cuatro. ¿Entendían que reunidos estaban los pandilleros? Más o menos, ¿qué cantidad de pandilleros? De diez quizás. ¿De qué MS o 18? 18, pero los de Mario. De acuerdo con las autoridades, la zona es asediada por estos grupos delincuenciales que amenazan a los pobladores para que dejen sus viviendas y éstas puedan ser usadas como refugio y escondite, además de esconder todo tipo de armas de fuego. Están cargando fusiles, pistolas, todo tipo de armas, carabinas, acá 47, todo eso andan cargando. Además de los dos pandilleros muertos, la PNC logró incautar armas de fuego. Posteriormente al enfrentamiento, la policía montó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de los pandilleros que lograron escapar, el cual se prolongó por varias horas. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar.